Por fin puedo jugar con mi tablet. Y nadie me va a molestar. Voy a pasarme todo el juego. Voy a ser el mejor. ¿Yulia? ¿Será que me dejas jugar con tu tablet? ¿Puedo descargar alguna aplicación para mí? Ay, Emma. Tenía que ser. Cuando quiero estar en paz me molesta todo el mundo. Está bien. Tú no me dejas hacer nada. Pues entonces ahora voy a jugar con tu monopatín. ¿Emma? Eso ya lo hiciste la vez pasada. Y sé que es solamente un truco. Deja mi monopatín en paz. Está bien. Voy a hacer otra cosa mala. Ay, no. Ya déjame en paz, Emma. Ay, por fin. Ahora sí voy a jugar mi juego. Sí, mamá. Sí, estamos bien. Los niños también están bien. Sí, están comiendo suficiente. No sé qué más contarte. Déjame llamar a Julian. 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 Ay, no lo puedo creer. ¿Ahora qué pasa? Siempre que quiero estar en paz me molestan. Ya voy, mamá. Ay, ¿qué pasa ahora? Seguro quiere que yo hable con la abuela. Ay, mamá. Si me hiciste bajar para nada, te ahorco. Vamos a ver. Muy bien. Julian no está en su habitación. Ahora sí puedo jugar con el tablet. Pero yo no sé leer. No entiendo esto. Hola, abuela. Sí, abuela. Soy Julian. Sí, sí, sí. Tu nieto. Mamá, la abuela me está preguntando si yo he comido suficiente pudín. Ay. Julian, no seas malo. Contéstale las preguntas a la abuela. Ay, ella siempre es así. Ay, sí, abuela. Sí, comí suficiente pudín. Sí, sí. Me voy a volver grande y fuerte. Sí, abuela. Ajá. Bueno, abuela, tengo muchas cosas que hacer. Chao. Bueno, me voy. Voy. Ahora sí, por fin. A jugar con mi tablet. Voy para arriba. La, la, la. Y que nadie me moleste. Ay, por fin. Uy, uy, Julian viene. Mejor desaparezco. ¿Ah? Esto no era la pantalla en la que yo había dejado esto. ¿Quién se salió de mi juego? No lo puedo creer. Alguien puso sus horribles manos sobre mi tablet. Y ahora perdí todo lo que llevaba de mi juego. Emma. ¿Qué pasa, Julian? Emma. ¿Tomaste mi tablet? Julian, yo estuve aquí todo el tiempo jugando con mis muñecas. No sé. ¿Qué dices tú? Emma. ¿Y por qué está una aplicación de princesas abierta? Fuiste tú. No, Julian. Seguro tú. A ti te encanta jugar con princesas. Ay, Emma. Vas a ver. Me voy a vengar. Y esto va a ser una gran venganza. Ay, no lo puedo creer. ¿Será que lo convencí o será que se dio cuenta? Yo voy mala para mentir. Bueno, entonces me voy a vengar de Emma. Ya que no quiere decir la verdad y decir mentiras está mal. Mamá, mamá hermosa. ¿Será que, mira, estaba pensando en lo que me dijo la abuela? Que si había comido pudín, que si estaba fuerte. ¿Y será que tú me puedes preparar pudín, mamá? Es que hace tiempo que no como. Y tal vez me hace falta. Bueno, pues, Julian, si me lo preguntas así, de esa forma tan amorosa, por supuesto. Aquí tengo de varios sabores. ¿Cuánto quieres que te prepare? ¿Todo? ¿Todo lo que hay? Bueno, está bien. Te lo voy a preparar en un momento. Gracias, mamá, qué bien. Voy a volverme grande y fuerte como la abuela dice. Bueno, aquí está todo el pudín preparado. Es pudín de frambuesa y huele a delicioso. ¡Guau, mamá, qué delicia! Preparaste un montón, qué bien. Bueno, Julian, espero que te guste y no te lo comas todo al mismo tiempo. Ya sabes que luego te duele el estómago. Yo voy a dar una siesta. ¡Mmm, qué huele tan rico! Yo quiero comer lo que esté ahí. Hola, querida Emma. Mi hermanita favorita. Lo que tengo aquí es pudín, pudín de frambuesa. ¡Mmm, qué delicia! Me encanta el pudín. ¿Me nace un poco? Por supuesto, mi hermanita favorita. Yo te doy un poquito. No hay problema. A ver, toma una cucharada de pudín. ¡Mmm, prueba! ¿Qué tal está? ¡Mmm, está delicioso! Pero es muy poco. Sí, es muy poco. La abuela dijo que para volverse grande y fuerte, tienes que estar completamente sumergida en pudín. Tienes que comer mucho, mucho, mucho pudín. Bien, entonces, si te quieres volver grande y fuerte, pues podemos hacerlo. Yo te puedo ayudar. ¡Mmm, genial! ¿Dónde está el pudín? ¡Vamos a volverme grande y fuerte! Está bien, está bien. Por supuesto, hermanita. Se lo tenía que creer, por supuesto. Bueno, mamá, entonces, aquí está el recipiente. Tú entras en el recipiente y luego yo pongo todo el pudín para cubrirte completamente. Está bien. ¡Mmm, me siento como en un tobogán! ¡Pero de vidrio! ¿Me puedes escuchar? Sí, por supuesto, te escucho. Ahí va, ahí va el pudín. ¡Mmm, mmm! Julian, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. Solamente puse a mi hermanita en pudín. ¿Eh? ¿Pusiste qué? ¿Metiste a Emma dentro del pudín? No lo puedo creer. ¿Qué hiciste, Julian? Tu hermanita no puede respirar. ¡Ay, por fin estoy afuera! ¿Ya estoy fuerte y grande? ¿Cómo me veo? ¿Cambié? Emma, estás igual, pero toda pegajosa. ¡Ay, no! ¡Qué desastre quedaron ustedes aquí! Yo te preparé el pudín para comer, no para desperdiciar. ¡Ay, no! Pero mamá, esto no es un desastre. Ahora nos podemos comer todo el pudín mientras estamos acostados sobre él.